Bueno, bienvenidos a la cristalera. Mi nombre es Ana Martínez, soy la coordinadora del centro y bueno, pues este es el campus más al norte que tiene la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, me hace mucha ilusión veros a todos aquí porque esta actividad estaba planificada para hacerla el 16 de marzo y seis meses después pues la retomamos, ¿no? Pues esta nueva realidad es con mascarillas y con, bueno, con las medidas anti-Covid que estamos todos obligados a cometer. Espero que paséis un fin de semana estupendo, que estén activos si tenéis alguna problema, alguna dificultad. Vamos a tratar de que todos controlamos las normas COVID que nuestra Universidad nos ha impuesto, medidas, higiene, y bueno, yo creo que todos a partir de ahora este es el momento de retomar la formación presencial, la formación síncrona, como dice la Universidad, compaginarla con actividades también online, pero bueno, creo que esto es necesario. Nos apetece a todos mucho, ¿no?, reunirnos y vernos las caras, ¿no? Buenos días a todos. La verdad es que es un gusto poder retomar estas actividades. Yo, como profesor de la Autónoma, pues os doy la bienvenida. Este es un espacio especialmente grato para mí, porque, como comentaba antes, hoy día del año 85, cuando le convenció al rector que era bueno tener un sitio en la sierra, pues para reuniones, para cosas que nos sacara del espacio urbano de Madrid y nos afectara a las guerras. Y unos cuantos años después, pues, realmente, teníamos mucha razón. Es un lugar privilegiado. Y la actividad de la financiación de la Universidad de Madrid es uno de los hitos cada año de la que os trae. Entonces, bienvenidos. Por fin podemos hacer cosas cara a cara. Estamos todos un poco saturados de pantallas y nada, que aprovechemos esta oportunidad y que nos reinventemos, que es lo que necesitamos todos. Reinventarnos, ver cómo podemos en esta situación volver a hacer lo que veníamos diciendo. Así que, bienvenidos y nos veremos estos días de hoy. Nos tenemos que levantar, y lo has dicho bien, y además lo hacemos justo seis meses después, porque desde que nosotros tenemos que haber venido, somos los primeros en venir. Y eso también es cierta un círculo de seis meses que hemos vivido en unas situaciones muy difíciles. Por eso también quiero apelar desde el primer momento a la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros en este encuentro. Entonces, el reto es, todas las seguridades que teníamos se han caído, porque éramos perfectos y ahora un virus ha tambaleado todo. Pero esto nos tiene que ser alguna fortaleza de cómo podemos ir haciéndolo y hacia dónde podemos ir. Y por eso también este encuentro se diseñó para que se van a hacer cuatro talleres dentro del tema de visual, recursos, para ir aportando. Y además vais a tener el privilegio de que estos talleres, a ver, los cuatro que van a hacer los talleres, Alejandra, para que la vayáis identificando, Carlos, Camilo, y Héctor, que está haciendo conciliación, tiene dos, un bebé y otro pequeñito, y entonces se incorporará en cuanto pueda. En el fondo también lo que nos estamos pidiendo es que nos ayudéis a elaborar esa estrategia. Es decir, marcamos el tema, ahora vosotros es, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, disponible, vamos viendo. Y hay algunos centros que dicen, pues ya empezamos, tenemos artistas que empiezan el martes, ¿vale? Hay otro vídeo que dice ahí, déjame, por favor. Bueno, entonces vamos viendo. Y tenemos que ir con sus ritmos y sus espacios viendo. ¿Por qué? Los directores y directoras de los centros son responsables por la ley de función pública y no sé qué, de todo lo que ocurre, si cualquier cosa les va a caer a ellos la última responsabilidad. Y porque luego, aunque el equipo directivo y el coordinador quieran, el claustro son muchos profesores. En los centros que trabajamos sabéis que hay muchos profesores que son interinos y cada vez que llega un profe nuevo no sabe qué es el museo y cómo son esos niños. Entonces, el miedo de cada uno hay que también respetarlo. Y tenemos que ver cómo vamos haciendo. Si el artista llama y dice que me han dicho que empiece, vamos a empezar, que no le van a dar tiempo, que tal, lo que está es agobiando al otro, que ya bastante agobio tiene. Es decir, tenemos que ver cómo elaboramos estrategias. De alguna manera, se trata de seducir. Igual que cuando subís a un escenario, tenéis que estar seduciendo al público. Pues tenéis que ver cómo vamos seduciendo. En esta seducción, que yo llevo ya como que un mes, pues hemos conseguido seducir a un grupito de gente que tenía sus prevenciones y que ha dicho, bueno, pues lo hacemos de esta manera. Incluso alguno ha dicho, bueno, pues al final estamos viendo diferentes modelos. Por eso es, no nos asusta que Castilla-La Mancha diga esto, está la apuesta, tal. Pues hay que ver, oye, ya sabemos que oficialmente no se puede hacer presencial, que se os ocurre. Y después de este encuentro que yo me gustaría que fluyeran cosas, pues podemos ver cómo lo vamos planteando. En Extremadura, que con Lindan y además con Lindan también por sintonía política, sin embargo, la pauta que han dicho es que el programa MUSE es un programa dentro del proyecto de centro aprobado por la consejería y por lo tanto se inicia, igual que se inicia todas las actividades. Ellos han planteado un modelo en el que se inicia el programa de una forma, bueno, diferente, porque hay que irlo viendo para verlo. Con lo cual, eso fue la línea. Dentro de esto sí que nos hemos llevado al disgusto de que hay un centro de educación especial que ha dicho que lo han votado en claustro de los padres y que no van a empezar porque les da miedo por los niños. Pero bueno, digo que eso también se respeta. Pero bueno, para verlo. En Murcia, la consejería lo que ha establecido es que de momento no empiece más que grupos burbuja, plantear un poquito la seguridad y que no entren ni especialistas ni agentes externos y tenemos que ver cómo podemos adaptar el trabajo a ese modelo que tenemos que hacer a la fuerza que tiene que ser no presencial para irlo viendo. Independientemente de que hay colegios que por sus protocolos, dependiendo de lo que pase en este primer mes, pues a lo mejor enseguida plantean que sí se pueda plantear. Con lo cual, el museo que teníamos, el modelo que teníamos, ahora va a ser distinto. Digo también con esto que lo que os hemos mandado, yo creo que ya lo tenéis casi todos, es que tenéis un presupuesto en el que el colegio lo que tiene es un número de horas. Esas horas que da el compromiso también de la Fundación es conseguir la financiación para realizarla. ¿Cómo se vaya a desarrollar o cómo se vaya a hacer? Pues cada uno tiene la autonomía para irlo planteando. En Teuta y en Menilla, el modelo que ellos tienen es que los niños se dividen en... Bueno, allí es que intentar el tema del espacio es muy difícil porque lo que no hay es espacio y entonces lo que han decidido es que los niños van tres horas. Van tres horas, se limpia el colegio en media hora y luego van otras tres horas, otro grupo. Pues en este marco hay centros que nos han dicho que entra el programa MUSE con los artistas y de hecho tenemos artistas que en estos momentos están colaborando en todo lo que es el tema. De vez de poner estos cárceles que están superamente, pues lo que lo están haciendo es que lo que están preparándoles para que cuando lleguen los niños todo el tema de pautas, protocolos y todo el tema lo encuentren dibujado, trabajado y ellos luego lo vayan a ir replicando. Y llevan desde el mes de... Desde el día veintitantos de agosto trabajando con los centros, cómo van a adecuar los centros a esos espacios, digo, en algunos centros. Y en otros lo que vamos a ir trabajando es... Bueno, ver de forma virtual cómo se puede trabajar, pero de forma virtual en Ciudad de Melilla es bien complicado cuando lo que se ha visto que en los colegios públicos la brecha digital es muy difícil de superarlo porque estos niños, pero no es que no tengan el ordenador o la tablet o la conexión a wifi, es que las familias y su entorno no tienen las habilidades como para poder ni bajar los programas, ni adaptarse, ni todo el tema. Entonces, bueno, hay ver cómo se puede ayudar y capacitar en este sentido, pero lo que vamos a hacer también es trabajar fuera de esas tres horas que pasa con los niños y niñas. Ese espacio que se queda ahí que no saben muy bien, entonces ahí la idea también es que el programa MUSEA ayude dentro de lo que son el trabajo de inteligencia emocional, lo que son los planes y proyectos de convivencia, y que seamos capaces de hacer ese trabajo. Todo eso va a ser maravilloso, ¿por qué? Pues porque mientras trabajar con el grupo clase esos van a ser agrupamientos diferentes, con lo cual yo creo que es un reto también para el artista que no estoy trabajando todo el año con los mismos niños, sino que voy a trabajar estos meses con los niños en los que se van a juntar, niños de tercero y de cuarto, o de quinto y sexto por los horarios, que iba a cambiar. Por eso digo que tenemos que repensar qué tipo de actividades y qué tipo de trabajo se va a ir haciendo. Lo importante también es, en todo caso, que el programa continúa, que se hace y que lo que queremos es poder terminar de ejecutar todo el presupuesto. Y sí que todos los centros, tanto en Ciudad de Comerilla y sobre todo los institutos, sí que lo que plantean es todo el tema de la tecnología. La tecnología no solamente para los niños y niñas, lo que hemos descubierto es que la brecha digital es para todos. Es decir, que cuántos artistas han encontrado de Dios mío, ¿qué hago? Pero cuántos profes han encontrado, socorro, ¿qué hago? Y muchos profes que parece que no se han implicado es que no tenían habilidades de decir, bueno, ¿cómo me enfrento yo a esta realidad? Con lo cual, no es un tema de dispositivos físicos que yo creo que por parte del Ministerio y de muchas comunidades y a veces de muchos patrocinadores privados se han ido distribuyendo tablets y dispositivos, es un tema de trabajar todos esos elementos. Con lo cual, en esta línea, todo lo que son los artistas que trabajan todo el tema a nivel de visual y práctica, pues tienen ese reto. Pero ¿qué reto también y qué ventaja también tenemos? Que como ahora no vamos a estar en muchos de nuestros trabajos físicamente, podemos hacer algo que hace 10 años soñábamos en la red Munche Hacer que era, yo no sé si María te acordarás, intercambio de artistas. Que decíamos, pues un artista de Bolonia se viene con Albert a Barcelona que le va a encantar 15 días, convive con él y da sesión en Munche en Barcelona y luego a ver la Bolonia y lo que hace es que me quedo en su casa, es decir, la Fundación financiaba lo que era el trabajo que ibas a hacer de las sesiones, uno daba el hospedaje, se pagaban los viajes y se iba generando todo ese intercambio. ¿Cuándo me voy? ¿Eh? Pues ahora de cómo le pago esto y cuando te permita la situación sanitaria. Me ha dicho a mí, ¿eh? El problema, el problema en estos nubitos es que creo que no hay nadie que quiera venir. Si no, ¿cuándo vamos a tener los puestos? No va a ser posible. Pero con esto, ¿qué significa también? Que trabajos tuyos los podemos promocionar y lo pueden trabajar en niños de Ceuta y en Melilla y trabajos Carlos lo pueden hacer. Y eso nos permite también suplir con el número de actividades lo que puede ser la reducción de la intensidad que se hace en una sesión cuando estás con el niño. ¿Vale? Pero para que tengan muchos modelos. De alguna manera lo que estamos planteando es esto de ir a una boda en el que nos sentamos en las mesas y nos ponen el primero, el segundo, el tercero, el bosque, la copa y tal, se han terminado. Entonces, ahora lo que vamos es una cóctez. Entonces, miro por aquí, hablo con uno, me he pedido con una bandeja que viene, digo que tengo que ir viendo donde me ubico. Bueno, entonces, es que eso tiene, a ver, es muy duro, pero que también tiene algunas fortalezas que sería bueno en ponerlo. En Andalucía tenemos la suerte de que la financiación no viene de educación, con lo cual, a ver, digo, la suerte que como es un trabajo que se hace muy vinculado al territorio y a lo social y la necesidad de lo social es tan clara en estos momentos, pues nadie cuestiona que el Muse tiene que estar. Hay los centros y además, además, a nivel de la consejería, la normativa que ha sacado es muy gacha en el sentido de, bueno, pues casi cada centro que aplique sus protocolos. Con lo cual, la ventaja es, vamos a cada centro y en cada centro vemos cuándo empezamos, cómo empezamos y qué podemos seguir haciendo. Entonces, bueno, digo que, pues digo que cada modelo tiene algunas aportaciones de ventaja o desde ventaja para hacerlo. En Valencia, estamos trabajando en estos momentos en dos centros, tenemos alguno más que quiere, pero es lo que hay, y tenemos la financiación y tenemos el apoyo de los centros y además yo creo que en Valencia lo que son los protocolos también han establecido con mucho cuidado una cierta normalidad, entonces, bueno, pues se puede empezar también con normalidad, es decir, que en general estamos empezando con normalidad en todo el tema. En Cataluña, yo no he logrado leerme todas las disposiciones que han sacado, digo porque han sacado desde el mes de mayo-junio muchísima normativa, yo creo que van a hacer un buen trabajo a nivel legislativo, pero también hay un marco que al final cada centro tendrá que ir planteando qué va a hacer o cómo lo va a ir haciendo o qué vemos. En Barcelona, en Cataluña, nosotros trabajamos mucho todo lo que es el trabajo por lo que sería desde el distrito, lo que se trabaja en el centro, el barrio, el entorno y en ese sentido, pues cada uno tendrá que ir viendo. Tenemos la financiación que es lo importante para el 2020 y para el 2021 con el apoyo de lo que es el Ayuntamiento de Barcelona y los Ayuntamientos de Sabadell y del Prat, una apuesta de que el Museo más que nunca es necesario para ir desarrollando y ahí lo que hay que hacer es ver las estrategias. Sí que hay en algunos momentos como pánico de algunos centros de que tengo situaciones muy duras. muy duras, en el Instituto de Puesta Amar, porque yo creo que ahí pues tenéis más que nunca como desarrollar todo lo que son las habilidades para irlo haciendo. En el caso de Asturias, que yo creo que, bueno, si veis en los medios de comunicación, es una de las comunidades que ha mantenido, sino la que más, un nivel de control sanitario muy válido, pues como está en esa situación, incrementa incluso un centro nuevo que está encantado por empezar. Tengo dos centros en Unión de Lucía que también quieren empezar. En esta situación, pues vamos a ver, Beatriz, cómo lo vamos armando, porque enseñarle a un centro ahora que empieza y vamos a irlo viendo. Pero bueno, digo que en todo esto vamos a verlo. En Galicia, los centros están empezando esta semana, con lo cual el marco que hacen ellos es como de, tenemos que tener mucha precaución, pero se empieza el programa. En principio eran felices los centros porque en Galicia siempre empezamos, el periodo de ejecución siempre era de enero a junio. Ellos esperaban que no empezaban hasta junio, cuando les hemos dicho pero el trimestre que no hemos hecho lo podemos hacer ahora. Hay algunos que han dicho estupendo y hay otros que han dicho ah, es ahora. Entonces se han encontrado un poco como, bueno, tengo que ver con lo cual, pues los artistas tienen que verlo y ahí yo creo que el reto es también de plantear cómo se va abordando la situación. Y luego la situación en Canarias. Tenemos dos canarios aquí, pero que creo que... Tú sí eres canaria, ¿no? Y luego un canario que os habrá sorprendido porque en los vistados que tenéis en las carpetas, Luis San Pedro que ha estado 15 años en Madrid como artista, 14, pues se nos va a Canarias. Bueno, pues con mucha envidia te deseamos lo mejor y además que el destino nos está ayudando porque el artista que teníamos en Lagomeda para hacer las sesiones musia y se nos ha vuelto a Medilla. Es estupendo porque en Medilla nos quedábamos sin Carlos y teníamos artistas que nos faltaban. Entonces, Carlos puede asumir un trabajo más desde lo que es el audiovisual y a través de online, pero tenemos presencial. Digo que a veces los círculos se abren y se cierran y tenemos todo ese trabajo para hacerlo, ¿no? Bueno, hay un poco, los centros nos han dicho que adelante, hay algunos que ya están pues planificando, vamos viendo y hay otros. En todo caso, los centros siempre piden, algunos incluso nos dicen vamos a empezar ya porque tenemos las ganas, la fuerza y tenemos que mostrar que esto funciona. Y algunos que te dicen es que no sabemos qué va a pasar después, pero si conseguimos normalizar ahora esto, vamos a ir a continuar. En la Comunidad de Madrid que, bueno, que después hay el decreto que nos preocupa también la situación que hay en Madrid, muchos habéis llamado desde las comunidades de se mantiene el encuentro, es decir, hay que pensar que Madrid como Barcelona son ciudades muy grandes donde lógicamente donde hay más gente hay muchísimo más riesgo de trabajo. Hay en centros en Madrid que incluso estando en barrios de estos complicados son centros en los que tienen pocos alumnos y tienen mucho espacio con lo cual es factible mantener distancia de seguridad, mantener grupos burbuja y poder ir interactuando para hacerlo. Hay en otros centros que va a ser mucho más difícil el hacer. De hecho, sí que nos han pedido en algunos que se incorporen artistas que puedan plantear el trabajo aportando recursos también desde la audiovisual, es decir, en algunas de las sesiones que dejaba Luis, aprovecho Luis y Alba que compartíais el Dicenta si le puedes trasladar, pues yo quiero que me venga un artista de teatro y que me venga Luis, digo que Luis va a ser difícil, que pueda venir a comer a toda la semana, pero podemos meter a alguien que tiene un perfil que va a trabajar todo el tema también actual, pero que podemos ir trabajando también todo el tema de audiovisual, todo el tema del Yawa, otras cosas, digo que también hagamos de los centros que no haces, cuando ellos hacen teatro en un core están haciendo una obra de teatro, pero cuando un artista hace un trabajo yo creo que es que somos capaces de hacerlo de forma como más globalizada, yo no sé si lo hablaba contigo también el tema de que lo que quieren es alguien, te comentaba alguien en un instituto que porque no incorporaban, no, era un centro que estabas el año pasado estabas tu rosa y no podemos hacer danza porque vamos a trabajar en las aulas, porque vamos a trabajar en la aula con 32 chavales y esto como va a ser un instituto en Leganes, entonces lo que le hemos planteado es que entre un profesional que pueda trabajar vamos a hacer guiones, vamos a hacer un tema también de hago un guión, reflexiono, hago vídeos, hago un trabajo y a partir de ahí estoy trabajando en teatro y puedo estar trabajando en movimiento pero todo lo que hago y lo que grabo lo estoy haciendo desde fuera y aquí lo que hago es que luego voy encajando. Digo que con todas estas realidades pues lo vamos viendo. En Belilla de San Antonio que os proponía Mario, que tú con Javier os quedáis como los únicos artistas que tal, ayer hablé con el aventamiento y también lo que comentaba es que se están dando algunos brotes, igual que nos ha pasado también ahí en Tricueque en Torija que no se asusten estas situaciones ¿por qué? Pues porque los recursos económicos están digo que los recursos están los presupuestos están aprobados los convenios están renovados y todas las administraciones de los que tenemos convenio han dicho adelante pero adelante con esa situación entonces el reto es bueno, en este adelante ¿cómo puedo plantear el trabajo? ¿Alguna preguntita? Si no nos da tiempo a hacer en diciembre ¿es posible dejar a lo mejor alguna para ir? En principio tenemos que intentar ejecutar en el periodo luego a ver los que no puedan pues nos decís por ver qué podemos hacer ¿vale? Que yo estoy comentando ahora lo que es lo general que se puede plantear y luego esas excepcionalidades es por lo que decíamos en el en el en el correo de lo vamos hablando obviamente vamos a ver si no se puede hacer presencial si se puede hacer online pero si no se puede hacer interior tenemos que pedir a la administración o al financiador que nos autorece a trasladarlo con lo cual el principio se puede adaptar pero bueno hay que pedir los permisos para que se pueda realizar toda la documentación del programa Museo de este año ya está en la web ¿vale? José es testigo que lo hablamos en el mes de junio que dijimos pues este año no cambiamos nada porque ya bastante año han tenido de sufrir entonces va a ser el mismo modelo de programación y todo igual pero no lo hemos conseguido ¿no? ¿vale? ¿por qué? porque claro si somos coherentes y estoy diciendo que el mundo ha cambiado pues no íbamos a decir hacemos los mismos formularios y esto es un reto que cada vez que en el modelo de programación se incorpora una cosa no es que haya una casilla más que contestar es que hay algo más que tener presente entonces en el modelo que tenéis de de programación ¿qué partimos? de lo que ya habíais programado el que ya en el Mediterráneo aquí es el el centro en el Ágora en el Spline bueno pues son los mismos objetivos yo tengo los objetivos un trabajo reducido pues parto de eso con lo cual en el modelo de programación se parte de eso pero luego claro es que interviene otra serie de elementos que lo vamos a trabajar este tiempo pero es hay un bicho que es el COVID y tenemos que ver qué hacemos con lo cual hay que reflejarlo en la en la programación pero también ya se han aprobado lo que son los planes de cooperación territorial por parte del Ministerio como en las comunidades autónomas han salido un montón de programas en PROA y otros programas con recursos económicos para las comunidades autónomas que van a llegar muchos de ellos a estos centros nuestros con lo cual cómo puedo trabajar con ellos y el equipo también hay un nuevo equipo en el Ministerio de Educación lo que plantea es ver cómo el Muse pues podría trabajar esas cosas no significa que tengáis más trabajo que hacerlo todo sino que tengamos en cuenta que existen todos estos otros elementos para hacer con lo cual cuando veáis el modelo pues ir viendo qué significa para algo y luego algo también muy importante que os pedimos es que todos los artistas que trabajen en la fundación tienen que ser voluntarios y voluntarias de la fundación ¿qué quedarán sois todos y todas? bueno Pedro sabéis que es el responsable bueno el representante de los artistas en el patronato de la fundación él es el que ha sido el artista de las mascarillas digo que es un detalle la verdad no podéis decir que vuestro representante nos mima cuida y también es una forma de de trasladar cada uno qué puedo aportar qué puedo contribuir para para ello ¿no? para hacerlo pero sí que hay un momento en el que lo que planteamos es que vosotros como artistas hacéis muchas más cosas de las que están recogidas en vuestro contrato ¿alguno solamente hace lo que está en su contrato? no yo no conozco a nadie porque también los centros educativos os dían y os dejáis liar y sois muy buena gente y total es que mola dejarse liar claro pero si te ocurre alguna cosa y no estás en el horario muse tienes un problema tú y el cole nosotros no podemos decir ¡ah! no estaba haciendo muse por lo que lo que estamos haciendo el voluntario por favor que todos lo sean si hay alguno que no lo es o que lo duda aquí me he traído los contratitos para hacerlo no se implica nadie más salvo que realmente es poner en valor lo que en realidad estáis haciendo ¿vale? pero para este encuentro y ahora este año sí que los voluntarios le vamos a decir qué tenéis que hacer como voluntarios ¿vale? y es la primera tarea que tenéis que hacer como artistas y voluntarios de la fundación lo que os vamos a pedir es que nos hagáis una pequeña crónica de este encuentro de verdad que es que no ha podido venir Mariana que es hábito de los números teníamos que limitar y además es que luego no sabemos ya qué escribir si veis las noticias hay una parte de las noticias que publicamos en el que se repiten algunos contenidos pero es que la literatura de esas noticias las tenemos que escribir dos personas entonces es la primera tarea que os decimos es cada uno seguro que va a ver este encuentro de una manera ¿vale? pues que nos mande cuatro o cinco ideas o un poema o algo que haga una pequeña crónica ¿vale? pero no no tiene que ser muy grande puede ser una foto como me he sentido alguna cosa esa es una tarea de alguna manera este año tenemos que adaptarnos mucho más a cuáles son sus necesidades es decir en otros encuentros os he dicho siempre de que lo que tenemos que ver es ser un poco como que cómo podemos superar y cómo podíamos remover el centro para ir sacando todas esas cosas que a veces a nivel de los docentes se perdía en todo lo que era el trabajo de creatividad de imaginación y este año creo que deberíamos de sin renunciar al trabajo en valores y a trabajar los objetivos que estamos planteando a ser más como dice a la vera a tu vera de los profesores de ese acompañamiento y en esas situaciones porque realmente las situaciones que están son muy difíciles y porque lo que está muy claro es que entre todos hay que garantizar las condiciones de seguridad y eso es dignificar que en la escuela a nivel presencial que es la labor de la educación es decir en otro modelo pues obviamente los resultados se han visto que hay muchos que se han ido quedando en el camino algunos de vosotros cuando he estado hablando estos días de cosas y me decís uff no sabéis la cantidad de vídeos y tutoriales que he tenido que hacer ¿vale? para sobrevivir este tiempo de trabajos que no tienen que ver con el music ¿vale? de otras cosas y entonces como que he pensado estos trabajos que no tienen que ver con el muse pero que sí tienen que ver con vuestro trabajo artístico y que seguro que está muy relacionado con lo que se está haciendo os propongo que por qué no lo repensáis y me dais una vuelta y ver si algunos de esos trabajos pueden servir para el momento que estamos ahora para formación de docentes y algunos de ellos que se pueden utilizar también para sesiones muse con esto lo que estoy planteando ese tipo de trabajo ese tipo de talleres tutoriales ¿vale? viene con una asignación económica diferente de lo que es el programa muse esto es como lo que habéis hecho hasta ahora talleres tutoriales pero que habéis mandado talleres tutoriales muy como encaminados a lo que era el programa muse y el trabajo con los niños pero hay una parte que dice pues yo he hecho un montón de cosas yo hago una reflexión en estos tiempos todo el mundo se había inventado y todo el mundo decía pues yo tengo hago yoga hago zumba hago no sé qué no sé cuánto y veías algunas cosas con calidad y luego veías otras que decían madre mía entonces es si vosotros tenéis la profesionalidad la calidad y lo estáis haciendo dándole alguna vuelta parte de esas cosas se lo podemos estar ofreciendo a los profesores que les puedan ayudar tanto de lo que es a nivel por ejemplo de yoga para todo el tema del estrés es decir hay algunos que me han planteado yo he estado trabajando me parece que es Gimma de Melilla es decir he estado trabajando en todo el tema del estrés a través del yoga y una serie de cosas pues si alguien está estresado en estos momentos también creo que son los profes y las profesoras de la situación entonces bueno es que le demos una vuelta que al final es que hagáis la propuesta que si ya lo tenéis hecho para otro marco no cuesta mucho adaptarlo y lo único es que luego nosotros dependiendo del financiador que lo financie le pondremos unos luego vosotros y vosotros cobraréis pues el trabajo